Los húngaros rememoran su periodo más oscuro mientras observan cómo el extremismo logra respaldos. Unas 10.000 personas han participado en Budapest en la denominada Marcha de la Vida. Desde hace 13 años conmemoran así la deportación en 1944 de miles de judíos a los campos de concentración de la Alemania nazi. Muchos de los presentes lograron sobrevivir al horror. Estuve cuatro meses en cada uno de los dos campos, en Auschwitz-Birkenau y en Dachau, dice este hombre. Y eso me dio la determinación para estar aquí siempre, en la Marcha de la Vida, también como voluntario. Tras las críticas el pasado año al gobernante Fidesz por considerar insuficiente el reconocimiento de la participación de Hungría en el holocausto, la comunidad judía teme ahora la pujante situación de una formación de extrema derecha situada en segundo lugar en los sondeos. El presidente del Consejo Judío Mundial explica que Jobik tiene un papel que jugaricidez y los socialistas se lo están permitiendo. Es un juego peligroso, asegura, porque en el pasado otros partidos de extrema derecha han ascendido y cuando llegan al poder lo cambian todo. Cientos de miles de húngaros fueron víctimas del holocausto. Probablemente es el motivo por el que mucha gente está impactada por las últimas encuestas que muestran que el antisemitismo está creciendo en Hungría, especialmente en Budapest. Ajakos Andrea, Euronews, Budapest.